Bien, vamos a ver qué entendemos por métrica en relatividad general. Habíamos, en el vídeo anterior, hecho un ejemplo de cómo se actúa un cambio de coordenadas sobre un tensor cualquiera y habíamos hablado de un tensor, que es el tensor métrico, que se suele representar por la letra griega G. Es la manera en que el espacio mide, pues, la distancia, ¿de acuerdo? Es decir, en nuestro espacio euclidio, pues, las distancias vienen medidas en el sistema de coordenadas cartesianos, pues, por el teorema de Pitágoras, básicamente, ¿de acuerdo? Bueno, se lo llamó D. Bueno, D no sea, quizás, debería de llamarlo, porque D se confunde con diferencial, no es buena idea. O sea, quizás debería de llamarlo L, ¿vale? L cuadrado más L cuadrado. Bien, si tomo estas cantidades tan pequeñas como quisiera, pues, al final, esto es la manera en que nosotros medimos las distancias en un espacio euclidio en dos dimensiones. Pero bien, tal y como hemos visto la relatividad y el producto de dos vectores, esto es como si yo tuviera un producto, un vector que fuera, digamos, que el de L cuadrado fuera el resultado de un producto escalar de dos vectores diferencial de L. En ese sentido, sería como si yo multiplico, defino un producto escalar y necesito de, si estas son las componentes, por ejemplo, A, y esta es la componente B, entonces serían los dos vectores. Necesito un elemento que me contraiga los dos índices para que me dé la suma de de ambos vectores, ¿vale? Siempre que, claro, que A igual sea B, o bueno, pueden ser diferentes, ¿de acuerdo? En este caso serían iguales, que bueno, que esto puede ser una matriz 3x3, o 4x4, o lo que sea, ¿de acuerdo? Eso sería la anotación que tendríamos nosotros. Acuérdense de que esto es el sumatorio de cada uno, ¿entiendes? El sumatorio en A, de G de A, B, por D, X de A, por D, X... Pero que no lo estamos repitiendo todo, sino que ya estamos usando todo el rato la notación de Einstein, ¿de acuerdo? Bien, la métrica tiene... Hay varias cosas. Uno es la métrica, ¿cómo definimos el espacio? Ese es euclidio de relatividad especial, un espacio de Minkowski que se llama, o nos pasamos a cualquier otro tipo de espacio de relatividad general. Una cosa es el espacio en el que estamos trabajando y otra cosa son el sistema de coordenadas, que también influye en la métrica. Por ejemplo, si en el espacio euclidio yo me pongo a trabajar en coordenadas polares, me voy a encontrar con esto, R y el ángulo. Entonces yo sé que en coordenadas polares, X es R por coseno, es Y igual a R por el seno. Bien, al igual que la métrica era la diagonal del triángulo este pitagórico, por teorema de Pitágoras, pues ahora si me voy a polares, me voy a encontrar lo siguiente, me voy a encontrar un sector circular donde hay, tengo, si este ángulo lo tomo tan pequeño como quiera, un diferencial, esto lo puedo aproximar a R, diferencial del ángulo, y esto va a ser, este trozo aquí, el diferencial de R de aquí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, digamos que la distancia pitagórica que tendría ahora, al igual que era, digamos que aquí sería de S cuadrado, de X cuadrado, más de Y cuadrado, ahora la distancia que iba a tender yo, pitagórica, en coordenadas polares, sería la siguiente, sería de R al cuadrado, más R al cuadrado, por el ángulo al cuadrado. ¿Lo ven? Pero miren que, una cosa interesante, estas dos métricas, representan lo mismo, un espacio Euclidio en dos dimensiones, solo que estas están en coordenadas cartesianes y estas están en coordenadas polares, pero representan lo mismo. Pero las formas, si yo quisiera representar eso como un producto de tetravectores o las dimensiones o las dimensiones que quisiera estar trabajando, tendría que hacer lo siguiente, tendría que poner D, S, por D, S, por una matriz que uniera los vectores por cada uno de los vectores. Entonces, si aquí trabajara en coordenadas polares, tendría unas formas del tipo R al cuadrado o algunos elementos y si aquí trabajara en cartesianas, pues tendría otra forma pues mucho más sencilla. ¿Vale? Es decir, que depende básicamente de eso, de si el espacio Euclidio o si es de un espacio Minkowski que eran los de relatividad especial. Acuérdense que habíamos visto que en relatividad especial la métrica, tal como la habíamos definido, tenía esta forma. No, perdón, el intervalo tenía esta forma. El intervalo espacio-temporal que era invariante. Ya habíamos dicho que la métrica que producía este intervalo era un producto escalar o el dot product que es este que dicen donde los elementos eran digamos el diferencial del cuatrivector era este de aquí los que se hacían en el producto. ¿De acuerdo? Y los signos eran la métrica de Minkowski, la métrica del espacio y era un signo más. Esto también cambia según por convenios menos, menos y menos. Es decir, que digamos que el elemento o la métrica en el... sin considerar el C diferencial de T de intervalo temporal sino solo considerando la métrica de relatividad especial va a tener esta forma el espacio métrico en relatividad especial de T cuadrado menos de X cuadrado menos de Y cuadrado menos de Z cuadrado. Es decir, va a tener una forma de más, menos, menos, menos. Tan como la hemos definido nosotros. Bien, es decir, que hay muchos tipos de métrica. Una cosa que es muy importante en relatividad general que rompe con todo lo establecido y yo creo que habría que dejarlo bien claro desde el principio que es que nosotros cuando trabajamos en coordenadas cartesianas, en coordenadas polares y podemos hacer cambios de... de coordenadas, de sistemas de coordenadas, de pasar de cartesianas a polares, pues la métrica es la misma para todos los puntos de espacio. Pues bien, en relatividad general esto no va a ser así, sino que la métrica va a venir dado por un tensor métrico del espacio-tiempo que bueno, se tiene que poner en índices griegos porque implica que son las tres dimensiones del espacio más el tiempo, pero bueno, aquí todavía no vamos a meternos mucho con eso. Sí voy a poner una cosa que es importante, que el tensor métrico depende del punto en el que vamos a estar actuando. Es decir, la métrica en un punto del espacio-tiempo va a cambiar con respecto al otro y eso es lo que hace que la relatividad general sea complicada y difícil de entender que es la manera en que medimos las cosas. Es decir, que si yo voy con un metro, pues me voy moviendo pues el metro en cada punto va midiendo una cosa diferente, ¿vale? o sea, más o menos para que se entienda. Se suele emplear los índices IJK para cuando las tres dimensiones espaciales y por ejemplo el tensor métrico nuestro, con el que nos manejamos todos los días es un tensor que tiene una forma diagonal y unitaria en la diagonal está igualada a 1 y entonces pues es lo que estoy escribiendo esto es escribir el teorema de Pitágoras en tres dimensiones. Este sería el tensor métrico nuestro. Lo que pasa que cuando nos metemos en relatividad general este tensor todavía vale, antes de escribirlo para relatividad general este sería nuestro espacio actual el espacio de Euclidio Newtoniano ¿vale? Tridimensional Bien. Este tensor si yo lo escribo ¿se acuerdan que hicimos todo aquello que lo contaba al principio el vídeo con las latas para el cambio de variables para cambiar a B a otras coordenadas A' B' con las matrices que se había que aplicar dos matrices de rotación es que era un tensor de orden 2 y etcétera y esa era la definición que le estamos dando al tensor nosotros. Bien. Si yo por ejemplo uso coordenadas esféricas en vez de cartesianas entonces serían las cartesianas X Y Z tiene esta forma ¿vale? Si ahora coloco coordenadas esféricas que saben que son el radio un ángulo y otro ángulo y calculo los diferenciales el tensor métrico Euclidio nuestro Newtoniano tiene una forma de este estilo que es la forma de los diferenciales digamos que la forma que obtuvimos antes en el diferencial de polares fíjense que las coordenadas polares son un caso particular en dos dimensiones de la esférica ¿de acuerdo? Bien. Este sería sería el mismo espacio espacio Euclidio Newtoniano en tres dimensiones y si nos vamos a las cilíndricas que también son todavía más fácil pues en las cilíndricas nos iba a quedar pues el tensor métrico con una forma de este estilo 1, 0, 0 0, R cuadrado, 0 y aquí tiene una cierta simetría porque el eje Z es como el el primero ¿vale? Bien. Esto todo sería un espacio Euclidio Newtoniano y sería ojo la misma métrica para todo el espacio expresada en diferentes coordenadas esféricas cilíndricas y las cartesianas que acuérdense que se cambiaban con las matrices vamos a ponerlo aquí otra vez que lo vimos en el si esto lo llamamos prima había perdón que sería una matriz de rotación sería prima con C y el otro sería B' con D y esto sería C con D ¿vale? Estas las dos matrices de rotación son las que nos producirían el que pudiéramos cambiar de de cambios de coordenadas para pasar de cilíndricas esféricas esféricas a cartesianas ¿de acuerdo? Bien en relatividad general la métrica va a ser diferente y encima va a ser 4x4 y encima va a depender es esto de aquí esta es la relatividad general va a depender del punto del espacio-tiempo que tenemos que es lo más complicado y lo que hace que sea pues muy poquitas cosas se pueden resolver con resultados analíticos en relatividad general muy pocas están porque es que es muy difícil porque miren que son unas ecuaciones muy complicadas porque fíjense que si yo voy con una regla si yo a ver yo estoy aquí en mi espacio y con una regla voy aquí y aplico el teorema de Pitágoras y entonces tengo x cuadrado más y cuadrado de cuadrado y aquí lo vuelvo a aplicar y lo vuelvo a aplicar y va siempre saliendo el teorema de Pitágoras bien porque siempre estoy usando la misma métrica que es esta matriz de aquí en el fondo bien en relatividad el tensor métrico del espacio depende de la posición entonces aquí obtendría una medida porque hay un tensor métrico una manera en que se miden las distancias aquí obtendría otra medida diferente y aquí obtendría otra medida diferente entonces el espacio-tiempo cada punto puede tener un valor diferente entonces en relatividad general el tensor que además relaciona el tiempo tiene una forma bueno mucho más complicada tiene pues no lo sé 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 no se pone así pero bueno 2, 1 es una matriz 4 por 4 2, 2 2, 3 2, 4 3, 1 3, 2 3, 3 3, 4 4, 1 4, 2 no se ve ni bien 4, 3 4, 4 es que los índices son tremendos bien es 4 por 4 y encima lo veo depende del punto donde lo tenemos que calcular con lo cual es pues muy muy complicado de resolver el sistema bien pero por lo menos ya sabemos lo que es la métrica que es cómo se relacionan las x y las y para medir las distancias ¿de acuerdo? y nuestro ejemplo siempre acordarnos de Pitágoras que es en lo que conocemos para nuestro espacio tridimensional luego en relatividad especial que es sin gravedad que es la misma para todo el espacio tiempo pero que interviene el tiempo que es el más menos 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 que es lo que hace que la velocidad de la luz sea la misma y la de relatividad general que sí que ya va a ser muy complicada bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!